Me dejaran confesarles, realmente la tetralogía de Fallot tiene dos primarias. ¿Cuál sería la primera? La primera sería el ventrícula secta defect o defecto de la pared ventricular. Es decir, pues básicamente lo que ocurre es que el niño se agacha. O sea, la disminución de ese eje desde la cabeza hasta los pies, esa reducción hace que el cuero acoger a ese bebé, ¿verdad? Y sobre todo con la mano debajo y sobre todo con la posición denominada pecho-rodilla. O sea, tratar de que las rodillas toquen el pecho de ese niño, eso disminuye esa distancia y mejora la oxigenación. Alicamentos que sí pueden ser administrados y que el médico puede proscribir. Los niños tienen es el primer principal mecanismo para la producción de sangre en miligramos por kilo en IV.